Oye tú, sí, tú, la de las jetas. ¿Yo? ¿Hasta cuándo vas a seguir ahí perdiendo el tiempo sin hacer nada productivo para la sociedad? ¿Cuándo te vas a conseguir un trabajo de real y vas a dejar de estar perdiendo el tiempo ahí con tus videitos? Pero ese es mi trabajo, yo soy creadora de contenido, hago videos para marcas, yo a eso me dedico. No, pero eso no es un trabajo real, es muy molesto que ustedes los disque influencers ganen más dinero que un abogado, ganen más dinero que un maestro, ganen más dinero que uno que se parte el lomo para estarse ganando el sueldo día a día con la chamba. Pues si te molesta tanto simplemente deja de consumir videos y está en redes sociales. ¿Cómo dices? Pues sí, si te molesta que los creadores ganen mucho dinero por las redes sociales, deja de consumirlas. Si no hay gente que consuma los videos y está en redes sociales, pues las redes no les van a pagar a los creadores. No, pero eso es algo diferente, no tiene que ver conmigo. Yo no hago videos, yo solo pues navego un poquito para entretenerme y quitarme el estrés del trabajo, pero eso no tiene que ver con que ustedes estén abusando y ganando más dinero que otros que trabajamos honradamente. Compa, yo creo que lo que usted tiene es envidia. Porque ya le dije, si usted consume redes sociales, no puede quejarse que haya gente que gane dinero por eso. Si no le gusta, deje de consumirlas y no ande criticando por su envidia que trae adentro. ¡Shh! ¡Callao que estoy ocupada! ¡Váyanse para allá!